¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Más preguntas? Muy bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 también hay mucho nivel por lo tanto es una decisión difícil y eso demuestra que bueno que los jugadores que van pues van nos nos van a deparar nos van a deparar éxito porque miras uno por uno futbolistas bueno que son de gran garantía y que están jugando en grandes equipos y rindiendo bien además tiene un golpe no pudo el descanso del partido contra español pues tenía problemas en los gemelos en la parte del muscular en las dos piernas además y bueno y esta semana intentó entrenar un día y al final no se ha recuperado y ha pasado algo con suárez que desapareció de las listas de un tiempo para acá igual que sí que irá y que bacalí han sido constantes las ausencias de la aleatoria no no pasa nada no pasa nada lo que pasa es que hay un número de jugadores sólo pueden ir 18 y bueno pues hay que tomar decisiones y bueno pues no no ha pasado nada no no ha pasado nada simplemente que al final pues algunos tienen que quedarse fuera y he optado por por bueno pues porque sean en cada jornada los que tengan que ser en función de buscando lo mejor para el equipo bueno pues si no hay ninguna pregunta más vale bueno gracias a todos de más parlaremos gracias